Desde los 70 en adelante hay una política que Estados Unidos ha intentado promover, que son los procesos de normalización de Estados Árabes con Israel. Y hay un país que estaba a punto de normalizar, que era un actor muy relevante del sistema internacional, que era Arabia Saudita. Ahora, como sabemos, eso quedó totalmente en suspenso por una cuestión natural de todo lo que está ocurriendo, y aparte porque puede llegar a significar una especie de implosión para la monarquía saudí posicionarse a favor de Israel en un momento en que está ocurriendo lo que estamos viendo todos. En general, lo que se ve en el mundo árabe o en el mundo islámico es un apoyo popular a la causa palestina, pero no así en las élites políticas. Y eso es un reclamo de parte de los grupos de la resistencia palestina histórico. De hecho, algunos organismos empiezan a surgir en la década del 70. Uno de los más conocidos es la OLP, que es la Organización de la Liberación de Palestina. Justamente un contexto en el que van visualizando que ciertos países árabes empiezan a cambiar su perspectiva y empiezan de ahí, de alguna manera, a cambiar esos posicionamientos que históricamente habían tenido de solidaridad con Palestina.